Clash Royale Clash Royale Clash Royale Clash Royale Al nivel que pueda, porque sinceramente yo sé que me voy a suicidar batallando con estas cartas, con este mazo. Pero si los tengo estos a nivel 1, es que directamente el juego me saca, directamente me saca de la partida. Así que lo mejoraré pues hasta nivel 5, creo que se puede, ¿verdad? Sí, hasta nivel 5. Si el video te está gustando, te invito a que le des me gusta, que te suscribas si aún no lo has hecho. Y que actives la campanita para que YouTube te avise que Donatico, el papi chulito, subió un nuevo videito. Esto se va a poner muy feo, vamos a darle en batalla y vamos a ver qué ocurre. Voy a intentar concentrarme, aunque con este es un poco imposible, no es autosucidarse al jugar una partida con este mazo. Pero bueno, vamos a intentarlo, no perdemos nada. Ah, sí, sí, sí perdemos algo, perdemos copas, perdemos copitas de las ricas. Vamos a ver, vamos a ver cómo reacciona este tipo al ver que tengo muchas cartas baratas. Yo quiero ver qué hace. Mago eléctrico, ok, no está mal, no está mal porque el mago eléctrico puede que sufra con tantas carticas que quita muy poca vida. El tipo está diciendo, ¿pero qué coño está haciendo con su vida? Hacemos así, ¡pau! Y luego así. Y a ver qué pasa, Willy. A ver qué pasa, Willy, no pasa nada. No pasa nada. Es que yo sabía, es que yo sabía el tronco me revienta el ojo. Metemos todo eso ahí a ver si podemos hacer algo. Pero no importa porque tenemos esto y esto y nos defendemos de todo porque tenemos muchas cartas baratas, ¿verdad? Mira eso. Es que ciclamos el mazo súper rápido porque solo cuesta 1.7. Pero igual me van a reventar el ojete porque yo creo que es prácticamente imposible ganar. Ojo, ojo que eso hace algo. Ojo, atentos. Ay, el mago eléctrico. Pero qué risa, qué risa. Pero no importa porque haremos así y morirá. ¿No muere? No. ¡Puto! Me tocó la torre. Me tocó la torre. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo con la locura. Esto así va a tirar flechas, ¿verdad? Tira las flechas, ¡papú! ¡Tronco! Tiene flechas, tronco y tu culo que está sordo. Mis rimas son las mejores. Aquí meteré un tronco yo. Porque sí. Luego esto aquí va a tirar las flechas, ¿verdad? Él va a tirar flechas. Las va a tirar. Las va a tirar. Míralo. No lo hace. Pues perfecto porque así te reviento. Es que mira. Ok. Es que estamos aguantando. Espero que no tenga bola de fuego porque si no estamos fallecidos ya. Es que ya, como les digo, jugar con este mazo automáticamente te mueres. Te suicidas. Es un autosuicidio. Pero estamos aquí para disfrutar, para divertirnos y para variar un poco. Para no jugar siempre con lo mismo. Un P.E.K.A. A ver cómo paramos a ese P.E.K.A. Porque con combo grande me revienta. Me revienta y se va a cagar. Iba a decirle una palabra mala. Pero no, no la diré porque no. Es algo sagrado. No puedo decirlo. Y es que ya, aquí ya pierdo. Aquí ya pierdo. Aquí ya pierdo. Aquí ya pierdo. Willy. Willy. ¿Qué pasa, Willy? Mira eso. Es que voy a dejar ganarme. Ya no puedo hacer nada con mi vida. Con mi partida. Con mi cuenta. Con mi nada. Perdí. Voy a dejar que me las cumbre las tres. Porque es que ya, ya perdí mi dignidad. Ya perdí la moral que tenía. La perdí toda jugando con esta caga de mazo. Pero no importa. No importa porque soy feliz. Y si eres feliz, no importa lo que digan los demás. Ahora una en dos versus dos. Y veremos qué tal va. Porque aquí en dos versus dos podemos jugar, pues, defensivo, ¿no? Con estas carticas para distraer y cosas así. Que mi compañero se encargue, pues, de hacer lo que es lo contrario. Defender, pues, atacar. Tú sabes, ¿no? Ahí empezó la partida. Llevaba rato esperando. Pero ya, ya cargó, ya cargó. Estamos contra un, contra un no. Mi compañero es Chinguilingui. Estamos contra unos loquitos que se llama Richie. Y el otro se llama Michael. Y espero que, bueno, nada. Espero nada porque yo lo sé. Ustedes lo saben. Es Chinguilingui. Entonces, me callo porque ustedes están claros de lo que pasa cuando es Chinguilingui. Gigante noble. Tiraré esos duendes ahí, pues, para que vayan caminando un poco. Y se vayan acercando un poco. Tengo descarga y tronco para reventar a todo lo que sea, pues, pequeño. Como unos esbirros. O uno como eso. Metemos el tronco ahí. ¡Ah! ¡Wow! ¿Vieron eso? El, el, la descarga mata. La descarga mata a los esbirros. Mi Chinguilingui es el mejor del mundo. Lastimosamente, mi mazo no va bien con el mazo que tiene él. O simplemente no funciona con todos los mazos. Chinguilingui, eres el mejor. Vaya zap. Vaya zap. Tan pro que mata. Y mira eso. Voy a tirar la descarga yo solo para sentirme bien. ¡Pum! Toqué la torre. Toqué la torre. ¿Qué? No me lo creo, chamo. Es que es algo natural. Están tocando el, mi papá llegó a la casa y están tocando ahí el garaje para que yo abra la puerta. Pero no importa porque estamos aquí reventando. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Estoy impactado. De nuevo, de nuevo. Debería estar calmado, debería estar relajado y saber lo que va a pasar. Pero es que siempre me sorprendo porque siempre pasa algo épico. Y yo voy ahí atacando como un loco. Y me reventaron todo con un simple tronco. ¿Y viste esa rima? ¿Viste esa rima? ¡Papu! ¡La descarga! ¡La descarga! ¡La descarga! ¡Pum! ¡Me encanta! ¡Me encanta, chamo! Me voy a morir por gritar tanto. Pero se lo merece. El Chinguilingui se lo merece. ¡Wow! ¡Qué locura! ¡De verdad! ¡Qué locura! Prácticamente la torre ya está tumbada la de nosotros y la de él también. Así que yo espero que mi amigo Chinguilingui pues haga algo interesante, ¿no? Para tumbar la otra torre que falta. Ok, es que tiene un bomber a nivel 13. ¿A dónde vas con eso? ¿A dónde vas con eso, crack? ¡Esa descarga mía es la mejor del juego! La mejor es que espero ganar. Ahora espero ganar. No espero perder la partida porque si no, me muero. A ver, yo voy a atacar. Porque si nos defendemos Chinguilingui, si nos defendemos vamos a perder. Si nos defendemos perderemos. O sea, si nos defendemos mucho pues porque hay que defenderse un poco. No hay que no defenderse. Pero él tiene rayo, entonces estamos un poco más calmados por esa parte que ha gastado el Zap. El Zap definitivo que mata a los esbirros. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver porque vamos a tirar un tronco. Apenas veamos un montapuercos. Metemos aquí descarga. Metemos aquí esto. Metemos aquí esto también. Esto también porque somos unos locos. Este, Chinguilingui tira el rayo. Por favor tira el rayo. Metemos esto aquí. ¡Mira mi duende! ¡Mira mi duende! ¡Mi duende tumbaron la torre! No puede ser, por las tres no podemos, no podemos por las tres. Pero ganamos la partida. Estoy casi muerto. Estoy casi muerto de tanto gritar, de tanto hablar, de tanto todo. Mi Chinguilingui es el mejor. Es el mejor Chinguilingui que me ha tocado hasta ahora. ¡Wow! Tuve que escupir porque tenía la saliva acumulada. ¡Qué locura de partida, de verdad! Es que me encanta. Dale like, dale like por eso. Y bueno, eso fue todo el video. Si te gustó, dale like. Y sí, dale like por el Chinguilingui. Por todo, por todo. Y suscríbete si eres nuevo. Compártelo a tus amigos para que seamos gente nueva poco a poco. Que como siempre les digo, me pongo muy contento cuando veo que somos gente nueva. Cuídense. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!